Escuchame una cosa, antes me hablaste brevemente de tu hermano porque es muy reciente eso, ¿no? Si te puedo preguntar, no sé si te puedo preguntar. No, sí, un suceso con una novia que tenía y creo que salió en varios noticieros y la apuñaló y lo mató, a mi hermano Juan Domingo, hace tres semanas, una cosacita, dos semanas. Ah, nada. Sí, sí, salió en muchos noticieros. ¿Qué había sido el año pasado? Y se centraron mucho en las noticias, muere el hermano del jugador, y la verdad que fue un asesinato, a mi hermano lo asesinaron. Y eso nos hicieron como hincapié, ¿viste? Y más allá de que te genera un dolor terrible, yo no tenía mucha relación a la llegada porque, bueno, llegó un momento que yo ayudé a toda mi familia, me hice cargo de mi mamá, yo tengo ocho hermanos, los ayudé a todos. Y llegó un momento que ya no me daba la cabeza, no me daba el bolsillo, y dije, bueno, cada uno, estamos grandes, ya hay que hacer cada uno su vida. ¿Mantenías medio a todos, un poco? Sí, sí, para mantenerlos, los ayudaba, los ayudaba mucho peso. Por eso tuve que ir, hice un taller de desarrollo personal, de psicología, porque la verdad que tenía mucha historia de familia, y la verdad que hay gente que opina, diciendo, che, lo dejó tirado, y no conocen nada, no conocen de dónde vengo, ni cosas de mi familia. Entiendo. Entonces, eso fue un poco, hoy las redes sociales te dicen cualquier cosa, y uno tiene que salir a decir esto para, viste, que no sigan hablando pavadas. Pero ella, ella era una ex que no... Era una novia que tenía en ese momento. Ah, una novia de él. Sí, una novia que se había medio peleado, y vino sin... Están las imágenes, que eso es fuerte, porque tiene tres hijos, mi hermano. ¿Por qué estas imágenes? ¿Fue en la calle? Fue en la calle, claro. Se vio en todos lados. Ah, porque ahora los noticieros ponen todo, no la vi, pero imagino... Sí, todo, 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 y algunos lo trataron con mucho respeto, y otros no tanto, ¿no? Y eso me dolió, porque tiene tres hijos, mi hermano. Más que nada, por eso. Y su mujer que estaba casado, que estaba separado, la verdad me ayudó mucho también con el después del fallecimiento, porque es un tema duro, que ahora seguimos con el tema del abogado, para estar detenida la mujer, y ver que la justicia pueda darle una condena para que no le pueda, vuelva a pasar a otra persona, con esta misma mujer. Sí. Bueno, te agradecemos que estés acá, no sabía que había sido tan reciente. Sí, no, gracias que me das el lugar para poder explicarlo, porque si no es como que todo el mundo toca de oído, toca de oído. Y nada, es mi hermano, yo amo a todos mis hermanos, con algunos tengo relación, con otros no, pero porque la verdad que me fallaron muchas veces, yo ya tengo un hijo, a cual amo, que tiene cuatro años, y llegó un momento que ya dije, chata, o sea, tenía una mochila muy grande, pero bueno, claro. Te entiendo por lo que te estoy conociendo, ¿no? La primera vez que nos vemos, pero parecés buen pibe. Sí, sí, soy divertido, buena gente, todo radio. Soy director técnico, o sea, tengo que seguir mi vida. Pero se ve que tenés ocho hermanos, no sé qué, y si vos sos el exitoso, entonces tenés que ayudarte, van cada familia. Bueno, tiene un tiempo, pero hay momentos, ¿no? Por vida no podés estar todo el tiempo, te entiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!